Un día Un día que sólo estaba sobre mi dicha pensando Si algún amor imposible es el que estoy adorando Si algún amor imposible es el que estoy adorando Pienso en la dicha si llegará Pienso en tus ojos porque será Música Creí leer en tus ojos lo que tu vida decía Me dieron ay que tormento Que ya sin saber moría Me dieron ay que tormento Que ya sin saber moría Pienso en la dicha si llegará Pienso en tus ojos porque será Música 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 Primera Te dicen la bonosa En todo el pagón Eran las más hermosas Llenas de halagos Eran las más hermosas Llenas de halagos Tus ojos y tus labios Son muy hermosas En ellos no hay agravios Son muy dichosos En ellos no hay agravios Son muy dichosos En tu mirada suave Como la brisa Esas son las ansiedades Y una caricia Esas son las ansiedades Y una caricia Y una caricia Y la otra Una noche a tu reja Voy a cantarte Seguro que una queja Voy a dejarte Seguro que una queja Voy a dejarte No es que sea celoso Ni mucho menos El hombre codicioso Buscarlo aquel El hombre El hombre codicioso Buscarlo aquel En tu mirada suave Como la brisa Esas son las ansiedades Y una caricia Esas son las ansiedades Y una caricia El hombre codicioso ... La naturaleza Y una caricia Esas son las caricia En tu mirada suave Que una gracia Oye Y una caricia Tu cumpleaños, bella muchachita Con amor de padre te quiero cantar Inmensa alegría verte señorita Para tus quinceaños concurse te va Inmensa alegría verte señorita Para tus quinceaños concurse te va Recuerdes acaso cuando eras pequeña Sobre de mi manta sabía jugar Recuerdos de infancia van por otra senda Por eso en tu día te quiero cantar Recuerdos de infancia van por otra senda Por eso en tu día te quiero cantar Y cuando me acuerdo que tu madre buena Junto a tu camita cantaba el rock Pienso que las madres por nombres y buenas No tendría nunca que llevarla a Dios Pienso que las madres por nombres y buenas No tendría nunca que llevarla a Dios Que dicha completa nos traen los hijos Y que nacen buenos como una oración Honran a sus padres como alguien lo dijo Que lindo regalo nos manda el Señor Por eso al Espíritu brindemos por ella Que siga cumpliendo muchos años más La Virgen al hombre es un nuevo sendero Reine para siempre la felicidad La Virgen al hombre es un nuevo sendero Reine para siempre la felicidad Y cuando me acuerdo que tu madre buena Junto a tu camita cantaba el rock Pienso que las madres por nombres y buenas No tendría nunca que llevarla a Dios Pienso que las madres por nombres y buenas No tendría nunca que llevarla a Dios 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 En tus palabras te entregué toda mi vida Caramba, fue prometida lo que vos me prometías Dejate pasar el tiempo y hoy ni siquiera me miras Dejate pasar el tiempo y hoy ni siquiera me miras Amor me pedías, amor yo te di, me cuenta creer que serías así Si miro tu cara sos toda bondad y cambio por dentro sos pura crueldad Andá, andá por el mundo llevando tu amor fingido Seguí, seguí tu camino donde te lleve el destino Tal vez con otro no juegue, como jugaste conmigo Tal vez con otro no juegue, como jugaste conmigo Amor me pedías, amor yo te di, me cuenta creer que serías así Si miro tu cara sos toda bondad y cambio por dentro sos pura crueldad Dante lucero que viva, le cantamos su tonada Tante lucero que viva, le cantamos su tonada Tante lucero que viva, le cantamos su tonada Tante lucero que viva, le cantamos su tonada Amor me pedías, amor yo te di, me cuenta creer que serías así Si miro tu cara sos toda bondad y cambio por dentro sos pura crueldad Espero vida mía que escuche de mi vida Al pie de tu salaje donde reina el amor Y por primeros versos en dicha de ternura Tu imagen amatura de luz y de candor Angélica te brindo entre caricia Las flores más hermosas que traigo para vos Llévalas en tu pecho, conserva la piel mío Y encontrarás en ella lo grande de mi amor Al recordarte siempre mujer y dolor y la traba Tu cabellera rubia que alumbra como el sol Te veo en mi camino cual bella mariposa Bragantica andorosa que alivia mi dolor Angélica y criatura te brindo entre caricia La flora más hermosa que traigo para vos Llévalas en tu pecho, conserva la piel mío Y encontrarás en ella lo grande de mi amor Las aves que en el bosque se entronan su cantar Los ríos y los mares te brindan su canción Tus ojos sedutores que anumbran cual estrellas Tu imagen la más bella Tu imagen la más bella, la dueña de mi amor Angélica y criatura te brindo entre caricia Las flores más hermosas que traigo para vos Llévalas en tu pecho, conserva la piel mío Y encontrarás en ella lo grande de mi amor Llévalas en tu pecho, conserva la piel mío Y encontrarás en ella lo grande de mi amor Para Roberto Domínguez, el negro Tito Alcará Para mi hermano Guillermo también hemos de cantar Ya se va la primera La salva llena llorando Tus lágrimas en tu pecho, tus lágrimas caen al suelo Son como gotas de craña que se reprenden del cielo Son como gotas de craña que se reprenden del cielo Lloran porque las bodas, una filosa siquiera Que al cortarle los parmientos, que duermen sobre la tierra Que al cortarle los parmientos, que duermen sobre la tierra Llanto de porro y de madre, que cosa tan parecida Lloran para darnos frutos, lloran para darnos vida Llanto de porro y de madre, que cosa tan parecida Y a la otra Y a la otra La salva llanta Y a la otra 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 Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas, lloran para darnos frutos, lloran para darnos vida. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Juntos de porra y de madre, que cosas tan parecidas. Si oyeron lindo gato y gato nada. Si oyeron lindo gato y gato nada. Amigo de la cueca no digo nada. Amigo de la cueca no digo nada. Pero se condujeron con mucho fin Sobraron las canciones, no alcanzó el vino No alcanzó el vino No alcanzó mis amores, solitos en la sección Las flores que no habitaban, también se van pachitando Pero entre medio de todas hay una que no se sella Porque ella tiene la sella que mi corazón desea Se tranquiliza mi pecho cuando mi boca la besa Esas flores que entiendo en mi corazón Que hoy se encuentra muy solita marchita ya cuando nada Pero entre medio de todas hay una que no se sella Porque ella tiene la esencia que mi corazón desea Se tranquiliza mi pecho cuando mi boca la besa Para los hermanos Cuellos les he cantando al ríjido Con luz llueve ella y su esposa que es un criollo leandro al ríjido Pero entre medio de todas hay una que no se sella Porque ella tiene la esencia que mi corazón desea Se tranquiliza mi pecho cuando mi boca la besa Primera Música 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 De novia niña, para tu alma mi muchachita Te siento mía, como a mi sangre Cuando mi pecho rosa tu pelo Dejo en tus labios, de primavera Mi muchachita quedó mi beso Dejo en tus labios, de primavera Mi muchachita quedó mi beso Poyera corta, color durano Que va jugando ya con el viento Él le aclararé, de tu tibia carne Quiero beber tu amor con mi beso Él le aclararé, de tu tibia carne Quiero beber tu amor con mi beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!